Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Cordial saludo. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de este santo. Un sacerdote de Cuevo, el cura de Az, San Juan María Biamí, le costó mucho trabajo poderse ordenar porque parece que no era muy dotado intelectualmente y el latín le costó mucho trabajo. Pero tuvo una gran virtud. Primero, un hombre de fe profunda y de oración y de amor a Jesucristo. Y segundo, desde ahí se sentó a confesar que era lo que podía hacer sin necesidad de predicar mucho y empezó a ganar fama en el de París y de todas partes. Oración y sacramento de la reconciliación caracterizaron a él. Yo les invitaría a que no perdamos esas dos dimensiones. Aprendamos ahora. El Señor está con nosotros. Y si necesitamos confesarnos, no dudemos en la selva. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Amén. Amén.